Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, absolutamente descomunal, absolutamente descomunal el partido que ha hecho el Aston Villa de Unai Emery para ganar 1-0 al Manchester City. En un partido que ha podido ganar por mayor diferencia. Yo, de verdad, aquí está el gol de Bailey, que ha hecho un partido impresionante. Todo el Aston Villa, pero él y Camara, y sobre todo, el equipo ha reaccionado cuando parecía más difícil. Cuando parecía que se empezaba a imponer el Manchester City es cuando ha reaccionado el equipo y ha sido realmente impresionante lo que ha hecho Camara, Bailey, la defensa, Pau ha estado muy bien. Todo el Aston Villa apretando al Manchester City, metiéndole atrás y zarandeando al Manchester City. Zarandeando al Manchester City. Yo comentaba en un vídeo que hice ayer que realmente consideraba un accidente prácticamente cualquier derrota al Manchester City. Pero es evidente, por supuestísimo, que lo de hoy ha sido cualquier cosa menos un accidente. Ha sido un triunfo claro, justo, del equipo de este hombre. Hay que hacer honores a Unai Emery, que se ha puesto tercero. La Premier está espectacular. Yo sigo en la mía. Yo sigo pensando que el Manchester City, a pesar de que ha perdido hoy, es el mejor equipo de la Premier. Y yo le sigo dando como favorito. Pero está preciosa la Premier, porque incluso el Aston Villa se ha puesto por delante. Está cuarto el City. Va a tener que remar bastante. Tiene al Arsenal por delante, tiene al Liverpool por delante y tiene al Villa por delante. Así que tenemos una Premier League espectacular. Eps espectacular. Vamos a analizar lo que ha sido este partido, porque ha sido tremendo. Y vamos a meter un poquito, bueno, algunos aspectos que quiero analizar. Desde Aston Villa 1, Manchester City 0. Y ya digo, honores a este hombre, a Unai Emery. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero, aquí está cantando el gol Bailey. El gol es una gran jugada de un Bailey que parecía que ya estaba un poquito más, un poquito bajando físicamente. Parecía que bajaba, aquí están Bailey y Watkins, los dos delanteros. Vamos a analizar los 11. Entonces, parecía que estaba bajando ya físicamente un poquito, la verdad. Pero ha hecho la jugada del gol. Ha tenido suerte, porque en el disparo pega en un defensor y se envenena la pelota. Por cierto, detrás vemos a McGinn, que también ha hecho para mí un muy buen partido. Que han fallado en los últimos metros, pero ha hecho un gran partido también McGinn. Es que ha hecho un partido muy completo en la Aston Villa. Ha hecho un partido muy completo, si no para ganarle al Manchester City. Y no solo ganarle, insisto, zarandearle durante gran parte de la segunda parte. Durante gran parte de la segunda parte. Hacía mucho tiempo que yo no veía que le hicieran esto al Manchester City. Así que, vuelvo a insistir, honores para el gran Unai Emery. Vamos a ver los 11 de los dos equipos, porque lógicamente el partido ha sido espectacular. Una vez más, esta Premier es que no decepciona ni un partido, prácticamente. Emiliano Martínez, que fue decisivo en la primera parte con una doble parada a Haaland. Consa, Diego, Carlos, Pau Torres y Diñe. Diñe, que es uno de los jugadores que más centra en la Premier desde la banda izquierda. Ha tenido varias llegadas, por supuesto. Por supuesto, Douglas, Luis y Camarà. El partido de Camarà ha sido una cosa absolutamente descomunal. Tilemans en la derecha, McGuin en la izquierda y luego Watkins y Bailey arriba. Bailey también ha sido tremendo. McGuin yendo por dentro por momentos para que subiera mucho Lucas Diñe, que ha sacado varios centros peligrosos. Tilemans jugando por dentro y luego una gran presión alta del equipo con Camarà y con Douglas, Luis tirando la presión. Bueno, fantástico partido en todas las líneas del Aston Villa. También hay que decir que al Manchester City tenía muchas bajas. Hay que decirlo, por ejemplo, Rodri, fundamental. Grealis, que hubiera sido fundamental porque tampoco estaba Doku. Por supuesto, lo de Kevin De Bruyne, que ya lo sabemos. Así que ha tenido que inventar hoy con Stones y Rico Lewis en el doble pivote hasta el punto de que ha terminado por jugar Bob al final, por Foden en la segunda parte. Es decir, tenía bastantes bajas hoy el Manchester City, pero eso no quita el partidazo que ha hecho ni mucho menos el Aston Villa. Ederson, que ha estado muy bien y ha salvado algún gol más del Aston Villa. Walker, Akanji, Rubén Díaz y Guardiol, que ha pegado un bajoncito, por cierto, Guardiol, en los últimos partidos. Ha pegado un bajoncito importante. Rico Lewis con Stones y luego Bernardo Silva, Julian, Foden y Haaland. En la primera parte, Foden ha tenido varios detalles bastante buenos, pero al final ha metido un buen pase desde ese costado a Haaland, que es el mano a mano que al final acaba parando Emi Martínez y luego un remate de cabeza a la misma jugada también que saque Emi Martínez al segundo palo. Pero la verdad que el City no ha generado tanto. Luego lo vamos a ver con los amigos de Flash Score. Mañana seguramente podemos hacer un vídeo de este partido con el informe Wisecout y también a ver si me da tiempo a hacer algo del Manchester United de Chelsea también. Pero hay que centrarse por una vez en un partido del City y hay que centrarse en el rival. El City, por supuesto que no ha estado bien, luego vamos a ver los datos, pero casi ninguna ha rendido al nivel esperado. Tenía muchas bajas, pero ha sido porque es que se lo ha comido el Aston Villa. Es verdad que en la primera parte ha sido más pareja. Empezó mejor el Aston Villa, metiendo mucho ritmo al partido. El City tuvo alguna ocasión en las de Haaland, pero en la segunda parte prácticamente no le ha creado ocasiones el Manchester City al Aston Villa. Prácticamente no le ha creado ocasiones y eso lógicamente dice mucho en favor de un Aston Villa que ya digo, se ha repuesto cuando estaba empezando a sufrir un poquito más y parecía que el City empezaba a coger el bando del partido. Esta es una de las paradas que yo digo. Esta es la segunda, el segundo palo. Preciosa foto esta, con Haaland rematando y Pau Torres mirando. Ya ha estado bien Pau Torres. Se ha tirado mucho de la defensa y ha tirado mucho la presión alta con esa pareja de centrales, Pau Torres, Diego Carlos, pero sobre todo lo que está haciendo una IEMERI, lo que está haciendo una IEMERI en este equipo, amigos de Mundo Maldini. O sea, tener tercero al Aston Villa con esta plantilla, que por supuesto es una buena plantilla, pero tener tercero al Aston Villa con esta plantilla me parece de un mérito tremendo, tremendo. A ver si vamos a Birmingham para hacer una entrevista con una IEMERI que es buen amigo además y yo creo que vamos a hacer una entrevista muy bonita, ya veréis, con una IEMERI en Birmingham que nos hable un poquito de lo que está siendo este Aston Villa. Este Rico Luis aquí con McGinn, que me ha gustado mucho su partido, lo de McGinn, jugando por la izquierda. Ya digo que ha fallado en algunos momentos en los últimos metros, pero me ha gustado muchísimo el partido de McGinn. En fin, Ederson ha salvado desde luego al Manchester City. Aquí tenemos a Julian Álvarez. Vamos a analizar un poquito mientras vemos aquí cómo canta el gol Bailey. En el tramo ya bastante avanzado de la segunda parte, pero era el mejor momento de la Aston Villa cuando se estaba comiendo al Manchester City. Y quiero que veamos, porque creo que va a ser muy significativo, los datos con los amigos de Flash Score, los datos del partido con los amigos de Flash Score. Vais a ver que la posesión ha sido un poquito más del Manchester City, pero fijaos esto, fijaos esta barbaridad. 22 remates del Aston Villa por dos remates del Manchester City. 22 remates del Aston Villa por dos remates del Manchester City. Lo voy a repetir por tercera vez, porque es una cosa que no vamos a ver prácticamente nunca más en un partido del Manchester City. 22 remates del Aston Villa por dos remates del Manchester City. A puerta han sido siete del Aston Villa por dos del Manchester City. Evidentemente el resultado es corto. Pero es que yo creo que si vemos la... Vamos a cambiarlo en el primer tiempo. En el primer tiempo tenemos 12 a dos remates. Pero es que en la segunda parte, remates a puerta del City, cero. Y remates cero. Es decir, cero remates y cero remates a puerta. O sea, esto es una cosa absolutamente inédita en el Manchester City. Yo creo que es casi imposible, porque además perdía el partido, estaba perdiendo el partido. O sea, lo que ha hecho en la segunda parte el Manchester City, cero remates, por supuesto cero remates a puerta. Es que no ha rematado ni una vez, ni siquiera fuera en la segunda parte. O sea, no ha podido... Tenía bajas, por supuesto que tenía bajas, pero eso no puede justificar de ninguna manera la segunda parte que ha hecho el Manchester City. Pero claro, también tiene mucho que ver lo que ha hecho el Aston Villa. Esta es la jugada que hemos visto antes con ese remate al segundo palo de Haaland que saca Martínez. Y ya digo, ha sido un partido conmovedor, como está siendo conmovedora esta Premier League. Está siendo conmovedora esta Premier League. Impresionante la Premier League que estamos viviendo. Y además, por si faltara poco, tiene competitividad arriba, porque hay cuatro equipos en muy pocos puntos. Así que vamos a disfrutar de la Premier, vamos a disfrutar de este Aston Villa. Hoy Guardiola, no sé qué va a decir en la rueda de prensa, pero desde luego estoy convencido que no va a decir nada de que la derrota ha sido injusta, porque es que él también tiene ojos, como nosotros. Y el Aston Villa le ha pegado un repaso en la segunda parte al Manchester City descomunal, amigos de Mundo Maldini. Tan importante es Rodri en este equipo como para que pase este descalabro, que solo ha sido 1-0, pero este descalabro que lo habéis visto. O sea, que el equipo no tiene ni una sola vez, ni siquiera entre los tres paros de la segunda parte. Tan importante es Rodri. Pues sí, es importante Rodri. Rodri es muy importante en este equipo, porque es el equipo que equilibra muy bien desde atrás. Aquí tenemos a Guardiola mirando a Diñe. Equilibra muy bien el equipo desde atrás. Recupera balones, tira de la presión. Rodri es seguramente el jugador más importante junto con Haaland del Manchester City. Sin Rodri el equipo se le cae a Guardiola. Y cada vez que no está Rodri, el City no ha ganado algunos partidos. En fin, un partidazo espectacular, sensacional. Me quedo sin palabras para definir lo que ha sido esta maravilla de partido. Este es el gol. Vamos a terminar con el gol, que quiero que lo veáis aquí. Este es el disparo de Bailey. Y como digo, veis, pega justo ahí en Rubén Díaz. Cambia la trayectoria. Es mala suerte, evidentemente, pero es una mala suerte que desde luego no quiere decir nada con que el resultado ha sido absolutamente justo. Y me quedo también, que es bueno decirlo, también con Emi Martínez. Decisivo cuando tenía que aparecer en los momentos clave del partido. En fin, impresionante. 1-0 para el Aston Villa. Un abrazo. Chao, 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 chao.